hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de jc relojes frente a ustedes pongo el reloj casio japonés modelo ws 1200 h del cual ya tuvimos el unboxing además de la reseña completa en este canal así que en este vídeo voy a centrarme únicamente en la configuración de hora fecha alarma y demás detalles explicación de algunas funciones pero no voy a meterme en detalles como medidas o especificaciones vámonos directo sin más pues vamos a verlo para iniciar esa configuración tendremos que plantearnos en la primera pantalla en la pantalla principal sabemos que estamos ahí porque lo que vamos a observar es la hora minutos segundos por debajo de la fecha en este caso el nombre del día en inglés sunday aquí el número del mes sería 7 estaremos en julio y el día 23 número del día al encontrarnos aquí para iniciar la configuración tendremos cuatro botones iniciando por el botón obviamente de ajustar del botón superior izquierdo tendremos que dejarlo presionado durante unos segundos esto que va a ocasionar que entremos ya a la pantalla de configuración al proceso el cual se inicia mediante el parpadeo de estos segundos lo sabemos porque al presionar el botón derecho inferior se va a poner en 0 si está por delante de los 30 segundos y lo presiono lo que va a ocasionar es que se adelante un minuto si son los 9 11 irá a 9 12 si antes de los 30 segundos lo sigo presionando este solamente se va a ir a 0 en cualquier momento antes de los 30 segundos esto por si lo queremos cronometrar con algún otro reloj o algún otro dispositivo de medición ahora si ya se dieron cuenta por debajo tenemos las letras lt no es otra cosa que el tiempo de luz light time ya que el reloj cuenta con luz lo que nos permite es el configurar la duración de la misma si tiene estas tres líneas estos tres pequeños testigos nos va a durar tres segundos si lo que queremos es reducir ese tiempo lo que vamos a hacer es presionar el botón superior o de luz se va a quitar dos líneas y se va a quedar solo una esto nos va a decir que podemos o que el tiempo será de 1,5 segundos si queremos tres segundos presionamos y listo lo siguiente si presionamos el botón de moto nos va a cambiar horas y minutos sino que nos va a permitir es el poder configurar el horario de verano aquí parece como de 70 me lo tengo ahí en otro vídeo si lo activamos o en este caso lo desactivamos lo que va a pasar es que se atrasa una hora lo activamos y este se adelanta en este momento si lo tenemos entonces lo vamos a dejar en non después si ya lo dejamos activado como se encuentra en este momento presionamos nuevamente mode y ya nos va a permitir el configurar horas y minutos con el botón inferior derecho podemos ir hacia delante set más tendremos de 9 iremos hacia 10 11 12 y aquí va a cambiar ya a la pequeña p significa que entramos al horario de la tarde estamos en un formato de 12 horas si presionamos el botón superior derecho irá hacia atrás set menos podemos ir reduciendo o adelantando horas en el momento que sintamos que o que veamos que si es la hora correcta pues lo soltamos presionamos nuevamente mode y nos va a cambiar a minutos de igual forma presionamos para ir hacia adelante adelantar hacia la hora que pensemos o sea la correcta de ir hacia atrás dependiendo y en el momento que lo desemos pues presionamos nuevamente mode y no nos va a saltar a segundos sino lo que pasa es que ya entraremos al proceso de configuración de la fecha vean aquí empieza con el año 2000 obviamente no nos encontramos en ese año tendremos que ir hacia adelante con set lo dejamos presionado si queremos ir un poco más rápido hasta el 2022 si en algún momento nos pasamos de la fecha pues no hay problema no se va a pasar del 2099 al 2100 2100 112 en adelante sino al llegar al 2099 iniciamos nuevamente con 2000 vamos a colocar en el correcto y al presionar nuevamente el botón mode ya podremos ingresar al cambio del número del mes en este caso el 7 sería julio no nos encontramos ahí se encontramos en abril después del 12 está 1 significa que si es el mes porque después del 12 nos regresó al 1 tendremos que ir al 4 de abril podemos ir hacia atrás también con los botones listo lo dejamos en abril número 4 presionamos nuevamente mode ya nos cambia el número del día ya podemos seleccionar en el cual nos encontremos en este caso pues 21 si dejamos presionado irá más rápido y de hecho el calendario es automático porque seleccionamos año mes y día entonces si nos encontramos en febrero año bisiesto esto lo va a programar de forma automática ya sea que el mes de febrero tenga 28 29 días no hay problema siempre se va a colocar de forma correcta pues ya vieron hasta el 2099 vamos a colocarlo en el 21 listo ahora al presionar el botón de mode no se cerraría la configuración vean nos va a regresar directamente a los segundos como de forma inicial lo que tendremos que hacer para cerrarlos es presionar las jaws pero el reloj no lo va a permitir porque porque ya vimos que tenemos la función de pesca además de las fases lunares los cuales también requieren de configuración y es desde esta pantalla porque si presionamos a jaws no se cierra y vean lo que nos pide el reloj es la configuración del UTC que significa el tiempo universal coordinado no es otra cosa que la diferencia horaria dependiendo del meridiano de Greenwich ya sabemos si vamos hacia el oeste pues es en negativo si vamos hacia el este va en positivo ya sea aumentando o disminuyendo una hora esto no lo va a requerir ya que para la tener una mejor probabilidad en cuanto al gráfico de pesca además de las fases lunares si tenemos que colocarlo dependiendo del país en el cual nos encontremos esto ya sea que lo puedan buscar en google lo tengan algún ya en algún mapa marcado en algún otro lugar y si no al momento de que nos llegue el reloj tendremos la guía de uso del modelo 3485 en este caso el módulo donde al final nos va a brindar la información necesaria para la programación de este punto como pueden ver aquí en mi caso pues Ciudad de México tendremos la diferencia del UTC ya decíamos positivo o negativo en el caso de México es menos 6 y de aquí aprovecho para que ven de una vez lo que vamos a colocar como longitud que es de 99 grados hacia el oeste si no cuentan con este con esta guía pues también dejaré el link para que puedan colocar solamente el número de módulo y así les arroje la guía pero está en formato digital regresamos a la pantalla que nos solicita la diferencia entonces ya vimos que son menos 6 iremos hacia adelante con el botón inferior derecho bueno aquí como es negativo tendremos que hacerle con el superior hasta el 6 si de esto lo vemos hacia atrás pues ya de menos 6 de menos 1 iremos hacia el 0 y después ya hacia más 1 bueno perdón mejor lo vemos del 0 empieza a generarse en positivo hacia 0.51 y así sucesivamente regresamos regresamos y en mi caso es colocar el menos 6 ahora no voy a presionar el botón de adjust porque será la configuración lo que tengo que hacer como ya vieron también en el manual es el colocar la longitud lo cual la se hace presionando el botón de mode aquí está lo presionamos y ya nos lo va a solicitar aquí hay una que está colocada 105 grados lo cual es incorrecto al oeste lo que tengo que hacer pues es colocar el que ya vimos que es de 99 o el botón superior derecho iremos hacia atrás listo y tendré 99 grados longitud oeste ahora si lo que requerimos es que sea este y no oeste pues presionamos el botón de mode y lo va a cambiar vean ahí empieza a parpadear aquí ya podemos manipular si es este u o este como ya vieron con el botón inferior derecho aquí ya tendremos la configuración inicial completa ya solamente presionamos el botón superior izquierdo adjust y se cerrará y empieza el conteo normal ya nos aplica en este caso el momento de la fase lunar además de en el gráfico de pesca la cantidad de peces o la probabilidad de pesca que tendremos en ese momento en este horario además de hora y fecha correcta en el display si de este punto lo que necesitamos es que no nos dé el horario en 12 horas sino en formato de 24 horas lo que tenemos que presionar es solamente el botón derecho desde esta pantalla presionamos y vean nos arroja inmediatamente el formato de 24 horas hacia 17 volvemos a presionar y nos regresa al formato de 12 aquí si nos desaparece la pequeña P significa que nos encontramos AM para ingresar a esa herramienta que tanto nos marca el reloj no hay más que presionar el botón de mode en una ocasión de la pantalla principal lo primero que va a aparecer es el horario de las 6 AM no importa en el horario en cual nos encontremos durante el día siempre va a iniciar desde aquí nos damos cuenta tenemos el número del año por debajo número del mes y el número del día lo que tenemos que hacer es ir hora por hora mediante el botón derecho y ponernos atentos al gráfico superior vean presiono y ver cambiando una hora en adelante así hasta que bueno este gráfico vaya cambiando son cinco niveles mientras mejor probabilidad van a aparecer más peces hasta prácticamente o digamos llenar este display o este tipo sonar vean así vamos presionando en adelante y son las 11 de la mañana tenemos una mejor probabilidad así en adelante dependiendo la hora del día además de bueno saben que se encuentra con base a las fases lunares y mareas digo tampoco soy experto pero bueno es lo que me he leído o tratado de informar un poco de ahí seguimos presionando y en el momento que llegamos a las 12 de la noche no se va a regresar a las 6 de la mañana o digamos tampoco va a avanzar un día lo que va a suceder es que continúa con el mismo hora pero durante el mismo día ven sigue siendo el día 21 no se avanza aunque ya pasamos las 12 de la noche tampoco podemos ir hacia atrás porque si presiona el botón set menos pues no solamente nos va a dar la luz para ver si nos encontramos pues en la noche poder ver el gráfico lo que tenemos que hacer si queremos regresar al horario de las 6 de la mañana o antes aquí si tendremos que recorrer todo las pantallas vean si vamos a la pantalla inicial ya decimos la que tiene hora y fecha y volvemos a presionar el botón de mode va a aparecer nuevamente desde las 6 de la mañana del día en el cual nos encontramos y nuevamente pues iremos hacia adelante como ya vimos otra cosa es que en la pantalla principal o en esta pantalla si el reloj se detecta que es buen momento para generar una pesca digamos que el gráfico se encuentra en el nivel 4 y 5 este va a empezar a parpadear la palabra fish parece que en la pantalla principal ya se encontraba de esa forma vamos a ver vean aquí está significa que hay buena probabilidad entonces empieza a parpadear esto lo hace de forma automática algo que también marca el reloj pues es la fase lunar la cual ya observamos de forma gráfica en el lado derecho ya sabemos la parte oscura pues lo que no se ve de la luna y lo claro es lo que tenemos visible al momento si presionamos el botón de adjust de la pantalla de la probabilidad de pesca herramienta lo que va a iniciar es el cambio a fase lunar vean aquí vemos en la parte superior el 20.3 la edad lunar por debajo la fecha nuevamente y un pequeño testigo con la palabra moon de luna obviamente y presionamos el botón y vamos a ir hacia adelante en días vean cambia del 21 al 22 por encima tendremos 23 no no es por día ahí es por edad lunar por eso es que no va asimétrico con la marca de la fecha además si se dieron cuenta el gráfico de la luna va aumentando o reduciendo la visibilidad que tendremos en ese momento vean ahí prácticamente ya tendremos luna llena hasta el día 15 de mayo del año 2022 de este año al igual para reiniciar no podemos ir hacia atrás porque siempre nos da la luz tendremos que reiniciar mediante mode cambiando las pantallas hasta llegar a la función nuevamente de fase lunar o de pesca y vean nos regresa a la fecha en la cual nos encontremos con este cambiamos el botón de pesca hacia fase lunar si lo que necesitamos es de alguno de estos dos o ambos saber otra fecha lo podemos hacer solamente presionamos adjust unos segundos y nos permite hacer el cambio esto no es de la fecha principal simplemente de esta función del año 2022 podemos irnos hasta el año tal vez 2099 aquí vemos del año 2024 cambiamos con el botón de mode a mes digamos en mayo al día lo dejamos al 24 cerramos y en este momento ya vean acá abajo la fecha cambió y nos va a dar la probabilidad perdón fase lunar en ese momento a esta fecha y si presionamos a adjust nos cambia a la pesca y podemos ver también desde las 6 de la mañana en esa fecha la probabilidad de pesca o las predicciones así la fecha que sea necesaria de igual forma no es necesario configurarlo todo para regresar a la fecha original simplemente presionamos mode hasta nuevamente entrar a la función y listo nos regresa a la fecha original para llegar ahí no hay más que presionar dos veces el botón inferior izquierdo y llegamos al cronógrafo donde pues nos sirve para cronometrar tiempos nos damos cuenta porque tenemos ST y por encima todo en cero de ahí podremos cronometrar desde horas minutos segundos y centésimas de segundo presionamos el botón de search y empieza el conteo vean ahí ya está pues obviamente 24 horas con 59 minutos y 59 segundos después se va a iniciar nuevamente a cero tenemos ahí un pequeño reflejo en el gráfico de estos peces parpadeando en cualquier momento lo queremos detener nuevamente con el botón de search presionamos y se detiene ahí unos 18 segundos para irnos a cero con el botón de adjust las veces que sean necesarias iniciamos, presionamos y nuevamente a cero ahora eso sí lo que no nos permite o no encontré es que podamos configurar e iniciar desde un minuto o ahora en específico siempre lo hará desde cero lo siguiente no hay más que presionar el pulsador ahora en tres ocasiones para irnos directamente a la cuenta regresiva esta va a empezar directamente en cero a menos que la hayamos programado si no irá desde 24 horas o en este caso 23 horas con 59 minutos presione y vean ahí empieza además de que el gráfico va de derecha a izquierda a diferencia del cronógrafo que va del centro hacia afuera presionamos y en cualquier momento lo detenemos con search nos vamos a hacer nuevamente con adjust si lo necesario es programarlo desde un minuto o ahora en específico dejamos presionado el mismo botón unos segundos y empieza a parpadear listo y podemos programar la hora hacia adelante hacia atrás desde las 6 horas hacia atrás o si lo dejamos en cero y presionamos el botón mode pues nos cambiará minutos podemos poner desde 5 minutos volvemos a presionar y podemos activar o desactivar este pequeño testigo que son las flechas donde al terminar va a sonar un beep y va a iniciar nuevamente la cuenta regresiva aquí si lo activamos pues cerramos con adjust y volvemos a presionar search va a iniciar de 5 hacia atrás obviamente 59 segundos después al momento de que llegue en cero como ya podemos ver aquí 2, 1 y genera ese sonido además de que empieza nuevamente el conteo regresivo como ya se imaginarán al presionar el botón izquierdo 4 veces llegamos a esa función nos damos cuenta porque tenemos la pequeña A y la L por debajo además del número 1 este reloj cuenta con 3 alarmas programables por fecha y por mes podemos ir cambiando si queremos programar la 1, 2 o 3 con este botón estamos en la 1, 2, 3 el siguiente será el horario o perdón la señal horaria ahí lo tenemos pero vayamos a la primera si queremos empezar la programación tenemos que dejar presionado el botón de adjust si solamente lo presionamos en este momento lo que va a suceder es que nos va a activar la alarma ya sea la 1, la 2 o la 3 lo que sucede es que la va a activar si queremos desactivarla como podemos ver estas pequeñas líneas por debajo presionamos y listo se va a desactivar no va a sonar en el horario en cuando lo tengamos programado vamos a regresar a la primera la inicio y que pasa se activa si vuelvo a presionar el botón de adjust lo que pasa es que se activa SNZ esto que significa es la función de despertador donde al momento de que presionemos o desactivemos después de 10 minutos va a volver a sonar durante 7 ocasiones o termina la alarma pasan otros 10 minutos y va a volver a sonar así en 7 ocasiones ahora lo que necesitamos es programarla dejamos presionado adjust y listo empieza a parpadear los minutos perdón las horas ahí podemos ir igual hacia adelante o hacia atrás en este caso no vemos ningún gráfico de la P entonces nos encontramos por la mañana después de las 12 pues ya debe aparecer la pequeña P listo estamos por la tarde digamos que la ponemos a la 1 cambiamos a los minutos y de igual forma la programación lo dejamos a la 1 y 10 si en este momento lo cerramos y en la parte de abajo no ponemos ningún número significa que todos los días va a estar sonando a esta hora a la 1 a 10 de la tarde hasta que la desactivemos mediante el botón de adjust otra opción que podemos aplicar en cualquiera de las alarmas por decir si nos colocamos en la 2 es el programarlo por la fecha digamos que lo queremos a las 12 en este caso a M dejamos presionado adjust y vamos a ir saltando hasta llegar por debajo de la hora vean empieza a parpadear aquí será el mes sabemos que es el mes porque si llegamos al 12 pues nos va a regresar al 1 que pasa que si colocamos solamente el mes digamos 4 y lo cerramos en ese momento sin colocar el número del día significa que esta alarma va a sonar todos los días del mes de abril solamente a las 12 de la mañana si lo que hacemos es además del mes colocar el día digamos el 2 y lo cerramos aquí va a sonar todo el mes va a sonar a las 12 solamente el mes de abril pero el día 2 solamente por fecha ya establecida si por el contrario quitamos el mes y solamente dejamos el número del día por decir nos vamos aquí al 0 lo dejamos con esta línea y cerramos ahí significa que todos los días 2 de cada mes va a estar sonando a las 12 de la tarde esto durante todo el año y así lo podemos aplicar en cada una de las alarmas obviamente sin que éstas se crucen lo que veíamos al principio es después del número 3 tendremos esto doble 0 ¿qué es esto? pues es la señal horaria donde es ese VIP que nos genera o doble VIP cada hora si no lo queremos lo dejamos en blanco aquí no aparece ningún testigo si lo presionamos el botón de adjust ¿qué pasa? vean va a aparecer esta pequeña campanita espero se vea ahí está esto significa que si regresamos a la pantalla principal la tendremos ya activada perdón esta no es en cualquiera de las pantallas bueno ahí está vean aquí estamos en la principal y listo significa que tenemos una alarma activa además de esa señal horaria o el doble VIP cada hora si lo queremos desactivar nuevamente nos vamos a L a L alarma y aquí presionamos el botón de adjust listo se encuentra desactivado ya de las últimas vámonos con el botón mode 5 veces y vamos a entrar 1, 2, 3, 4, 5 a la función de segundo uso horario tenemos el pequeño DT dual time donde tendremos pues la programación para otra hora dependiendo en el lugar que nos encontremos muy viable para personas viajeras que necesitan el horario de su lugar de origen y pues del lugar en el cual se encuentra en ese momento para la programación no hay más que el botón de adjust este va independiente de la pantalla principal o del horario original vean aquí también podemos activarle el DST o en este caso el horario de verano si queremos adelantar o retrasar una hora dependiendo del lugar en el cual nos encontremos no podemos modificar los segundos solamente horas y minutos a las 6 de la tarde 8 en adelante de igual forma si está el horario en 24 horas así va a permanecer al igual que de 12 horas para cambiar ese minutos presionamos mode y listo podemos modificarlo en ese momento además de que observan que el horario original se encuentra en la parte de abajo al igual que los segundos que estos no se pueden programar en cualquier momento que tengamos ya el horario necesario cerramos con el botón de adjust y listo no hay más algo que seguramente algunos ya notaron o no escucharon es que al momento de presionar los pulsadores o ingresar alguna de las funciones no se hace ningún sonido o ese doble beep o beep que generan este tipo de relojes lo que nos permite este reloj es el hacer el mute de las teclas o de los pulsadores lo cual se puede activar y desactivar ya habrá notado esta pequeña como nota musical que se encuentra por debajo y con esta línea significa que está activado el mute como lo desactivamos para tener sonido pues dejamos presionado el botón de mode durante unos segundos en cualquiera de las pantallas ven ahí hace un sonido y se retira ese pequeño gráfico en este momento ya tendremos nuevamente el sonido de los pulsadores si no lo necesitamos o no nos agrada pues lo podemos desactivar de igual forma dejamos presionado en cualquiera de las pantallas y ahí se coloca nuevamente el mute y listo no tenemos sonido bueno espero con eso haber cubierto la mayoría de información de este reloj sobre todo en ser claro en la configuración para poder ahora sí explotarlo en la mayoría de sus funciones les sea de ayuda por eso siempre espero sus comentarios ahí es un excelente foro para expresar su opinión en el caso de que me haya equivocado alguna duda algo faltó pero bueno si les agradó pueden dejar su like compartan eso ayuda mucho al canal a quien esté suscrito y desee hacerlo hágalo en cualquiera de los apartados ser rápidos gratis dejaré los tiempos en el caso de que el video se haya hecho muy largo ahora sí les agradezco su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego